Hola Antonio, nos va a realizar ahora una multiplicación con euros, pero en primer lugar se va a inventar un problema. Venga, dínoslo. Yo y mis dos primos estamos ahorrando para irnos de viaje. En mi bucha yo tengo 347,53 euros y mis dos primos también tienen 347,53 céntimos en su bucha. ¿Cuántos euros nos cuesta el viaje? Venga, muy bien. Venga, empieza a explicarnos a toda la clase. Cojo 300. Lo multiplico por 3 y me da 900. Ya tenemos 900 euros ahorrados, ¿no? 300 cada uno. Ahora cojo 40. 900 más 120 son 1.020. ¡Ven! ¡Ay! 1.020. Ahora multiplico 7 por 3 y me da 21. 1.020 más 21. 1.020 más 21 son 1.041. 1.021. Ahora cojo 43. preserving 32. Y me da... y me da... Cero coma, ahí. Cero coma. Dos cincuenta y nueve cero. ¿Eso es un? Un euro. Eso es, muy bien. Dos cincuenta y nueve. Muy bien. Cino cincuenta y nueve. Te da un euro. Un euro con cincuenta y nueve. ¿Y el porcentaje? Mil. Mil cuarenta y dos. Coma. Cincuenta y nueve. Eur. Entonces, ¿cuánto te ha costado el viaje? ¿Qué vais a hacer tú y tus dos primos? Mil cuarenta y dos coma. Cincuenta y nueve cero. Eur. Muy bien. Venga, pues muy bien. Antonio, muchas gracias. Gracias.